Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones Con la dirección de Eduardo Corrado Y la participación de el doctor Ricardo Malano José Pablo da Pena La producción de Claudia Acosta y Martín Zay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Pero vamos a tomar algunas metáforas, ¿no? Y podemos tomar bien dos cosas. Una es el partido de ayer de Argentina con España, donde España le hace seis goles. Pero más allá de los seis goles, que puede ser un caso a veces fortuito, hay que ver cuán futbolísticamente está invadida nuestra sociedad que no la deja pensar en otra cosa que no sea el fútbol. Ese es uno de los temas que me parece que debe pensar y analizar los políticos y, por supuesto, quienes lo secundan o quienes lo asesoran. El tema este está mostrando que a veces, a veces, las fisuras de la sociedad se reflejan en algún partido de fútbol. Costa y Pereira, que es un sociólogo portugués, dijo alguna vez que cada jugada del fútbol refleja una jugada de la vida. Las sumatorias de la jugada de la vida pueden conducirse al triunfo o al fracaso. Y en ese triunfo y fracaso hay que ver cuán importante es nuestra sociedad en cuanto a lo que marca a sus propios políticos y a lo que no sabe desplazar que está mal. Ese es uno de los grandes temas. ¿Le faltará coraje? La pregunta es, ¿le falta coraje a la sociedad? ¿O simplemente son atisbos de una sociedad que cambia? Y en esa sociedad que cambia también podríamos tomar otros ejemplos, ¿no? Cuando el grafespic es hundido acá en el Río La Plata, estaba marcando el comienzo de la decadencia de un régimen que había empezado 10 años antes. Entonces, hay que analizar esos puntitos. Uno de mis tíos, que no era precisamente doctor en filosofía, pero que era un filósofo de la vida, decía, fíjate en los detalles. No te fijes tanto en lo que pasa en grande que generalmente los políticos lo pintan de blanco y a veces lo pintan de negro para que nada se vea. Por supuesto, le ponemos puntos suspensivos y dejamos que las reflexiones las saquen los propios oyentes. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, yo soy muy diplomático ¿Y qué hizo? No, le pegué en la cabeza, ya está Vamos a dar los teléfonos El contestador 5254-2353 El teléfono a la radio 4325-1220 Como son los números de la frecuencia del dial El whatsapp 3037-6828 Y lo que hace a los diferentes vehículos de redes sociales En la web ecomedios.com En twitter, arroba ecomedios1220 Con números En facebook, slash ecomedios1220 Con números, lo mismo que en youtube Y el portal de noticias es ecoya.com.ar Usted también tiene un portal de noticias Doctor Corrado Sí, su grupo económico Su grupo de multimedia ¿Cómo se llama el portal? Noticiaseconomia.com.ar ¿Noticias económicas? No, noticiasyeconomia.com.ar Uno entra ahí, ¿qué puede encontrar, doctor? Bueno, puede encontrar muchas cosas Por ejemplo, la cotización del dólar Que tanto le preocupa a la gente Tanto preocupa, exactamente Está un poco calmado Está vendiendo dólares el Banco Central Ya vendió 2.000 millones de dólares Y se los tuve que comprar Se los tuve que comprar los 2.000 millones Pero no Tengo que confesarle Sí, qué más, perdón Ah, no, y tiene noticias después Aparte de las noticias académicas O los artículos que escriben Los diferentes profesionales Los diferentes profesionales Y después tiene noticias de deportes Especialmente aquellos que no tratan ¿No? Aquellos deportes que no se tratan Por ejemplo Y por ejemplo Lesgrima Lesgrima Golf Yo sé que a usted le gusta Lesgrima porque tiene a su A su amigote A Liti Que es profesor de grima Al abogado amigote Claro, él cuando agarra el juicio Se le agarra el florete Es un espadachín Un espadachín Después, ojo Vamos a incluir ahora Alguna columnita de golf Esto le va a gustar a usted ¿Quién va a escribir la columna? ¿Usted? No, ni ¿Pero sabe de golf? No, no sé Justamente Por eso no puedo escribir ¿Cómo no sabe? ¿Juega? Juego Juego Pero no tengo No, los tiré directamente Hice eso Se hizo griego Bueno, tengo que comentarle Que anoche le fui infiel Doctor Corrado ¿Qué le pasó? Anoche me llamaron De un programa de la radio ¿De acá? Laura Sberlick se llama Ahora le voy a pegar a los... 9 y 20 de la noche Tuvo la gentileza La cortesía de llamarme No sé cómo relleno Pero le fui infiel al doctor Corrado Tuve que salir en otro programa de esta radio Es más Ya hice buenas migas Así que en cualquier momento Voy de este programa Y me voy a otro programa Usted puede hacer todo lo que quiera Por supuesto Así que me voy a ir Seguramente me van a tratar mejor ahí Claro Me van a dar de comer No, esperé Esperé que llegue No, tengo nada todavía El catering ¿Qué quiere? Lo que haya Como diría uno Esperé un poquito Ahí le van a llegar los aguchitos Bueno, perfecto Lo espero con mucho gusto ¿Qué tenemos para hoy? Que estamos más solo que... No, no Acá la producción se esmeró La cuestión que nosotros... Yo estoy hasta la una doctor Corrado Usted está hasta la una Bueno Hasta la una Después lo dejo usted Con todas estas excelentes noticias Que vamos a tener Secretario de Industria Y Desarrollo Productivo En la Municipalidad De Florencio Varela Y el... Marcelo Toroc ¿Va a venir al piso? Marcelo Toroc Marcelo Toroc quedó Venía al piso Estaba un poco demorado Por el tema Que estaba en Barracas ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué está todo el tránsito Como loco? Porque saltó un... Se pinchó un caño de gas ¿Se pinchó o lo pincharon? Bueno Mis arritas de inteligencia A mí me da la impresión De que según tengo entendido Estaban haciendo el paseo del Bajo Este Y algo rompieron ahí ¿No? Claro Había olor a gas Yo vine en bicicleta Desde Núñez también Cerca de donde usted tiene Su estudio Su trabajo Y me vine desde ahí Vine por Libertador Y cuando uno pasaba Cerca de la autopista Elía Había olor a gas Había bastante olor a gas Se ve que el viento Lo estaba trayendo Para esta zona Lo cual lo torna Bastante peligroso ¿No? Porque si algún... Decía que por favor No prendan cigarrillos En la zona Vamos a volar todo En cualquier momento Bueno Si prende ahí un cigarrillo Creo que vuela acá Hasta el centro No, no es tan así Porque obviamente Que el gas Se fuma en la atmósfera Pero me imagino Que de donde está saliendo El gas Si es peligroso Si, el aeroparque No sé qué pasará Supongo que lo habrán cortado Para apagar los incendios Lo que hacen es generarle un vacío Porque sin oxígeno No prende el fuego Claro Por eso los cohetes Gran parte del problema Que tienen los cohetes Cuando uno ve un cohete En el espacio Y ve que tiene encendidas Las turbinas Eso no puede suceder Porque hay un vacío Es que no puede encender Entonces Lo que tiene que llevar el cohete Aparte de combustible Es oxígeno Porque necesita Quemar el combustible Con oxígeno Para poder impulsar Para que pueda suceder Ese fuego Que lo impulsa Mirá vos Acá hubo uno Que fue Que trabajó Vos sabés En esos proyectos Del famoso Cabo Cañavera Que después llamó Cabo Kennedy Y que fue rector De la Universidad De Mar del Plata Ah, mire Un ingeniero En telecomunicaciones Mire Evan Cirne Se llamaba Bien Mire que interesante Es un tema Interesante Si el tema ese Por supuesto Hay algo que le preocupa A la gente ¿Qué le preocupa Doctor Corrado? Y no sé ¿Qué vamos a hacer Con los dólares? ¿Qué va a hacer Con los dólares? Parece que va a estar Todo calmo Al menos por el momento El Banco Central Ya advirtió Que va a intentar Que el dólar Se mantenga calmo Lo que va a suceder También es que Van a empezar A entrar los dólares De la cosecha Eso sucede Hasta mayo Junio aproximadamente O sea que da Da la impresión De que el mercado De cambios Va a estar Razonablemente calmo Al menos Durante estos periodos Ayer sacó Un comunicado De prensa El Banco Central Mantuvo la tasa De política monetaria En 27-25% anual Y avisó Que está listo Para subir otra vez La tasa Si no ceden los precios En el comunicado Con el que anunció La tasa de referencia Menciona Que se va a mantener En el 27.25% Y que está dispuesto A volver a subir La tasa Si luego de todo Este proceso De ajuste Que llevaría Hasta Hasta abril Mayo Lo que está sucediendo Es que se están Produciendo todos Los ajustes de tarifas Y eso está impactando Tanto en la inflación De los precios regulados Como en la inflación Núcleo Bien Da la impresión De que a partir de mayo Deberían comenzar A ceder las presiones Inflacionales El Banco Central Dice que si no sucede eso Está listo para subir Otra vez la tasa Lo cual me da la impresión De que no va a suceder Es como cuando uno dice Mirá, ojo Que te voy a cantar truco Cuando los padres Le dicen a los hijos Mirá que si no Hacés tal cosa Va a pasar tal otra cosa O sea, no creo Que suba la tasa Pero al menos Menciona las posibilidades De alguna manera Trata de asustar al mercado Entonces Fíjese que La inflación Acumulada En lo que va del mes Fue de uno y pico En enero Dos y pico En febrero Dos y pico Va a ser en marzo También O sea que vamos a llegar En el primer cuatrimestre Alrededor del 9% Si el Banco Central Se planteó un objetivo Del 15% Se hace muy muy difícil Que se pueda lograr Este año El consenso De los especialistas Es que va a estar Alrededor del 20% Y mi particular Que lo mencioné Hace cosa De un mes Un mes y medio Es que puede llegar A estar entre el 23% Yo diría que está Más cerca del 23% Que del 20% De todas formas Si en el primer trimestre Ya tiene el 9% Bueno El esfuerzo Que hay que hacer Para mantener A raya la inflación Durante el segundo Trimestre Perdón El segundo cuatrimestre Y el tercer cuatrimestre Es bastante significativo Tendría que estar En niveles De 1% Aproximadamente O quizás menos Del 1% Para poder lograr El 20% No para lograr El 15% El 15% Ya creo que Es prácticamente Imposible De alcanzar Que se planteó El Banco Central Como objetivo Para este año Un aspecto Hoy un anuncio Que se hace Es que baja La pobreza Justamente Sostenida Por el alza Del empleo precario Y por la baja De la inflación Pero tengamos en cuenta La desocupación Cayó también Pero el trabajo Negro Aumentó De 33,6% De 33,6% A 34,2% Dos aspectos Que mencionan Los especialistas Que influyeron En esta baja De la pobreza Que hoy se estaría Anunciando En una cifra Tentativa De creo que El 26% Aproximadamente Eso es lo que Eventualmente Estaría El nivel De pobreza La baja De la inflación Del año pasado Lo cual habrá que ver En el primer semestre De este año Que sucede Con la pobreza Porque este impacto Inflacionario Que ha tenido El primer cuatrimestre Es bastante significativo Recordemos que El índice de pobreza Se mide Entre otras formas Con el índice De inflación Cuando más inflación hay Más nivel de pobreza Hay justamente Porque al subir La inflación Y no subir Los niveles de empleo Y los niveles De ingresos De manera Concurrente Eso hace Que caiga más gente Por debajo De la línea De pobreza Exactamente Es mucho Es mucho De todas formas Da la impresión De que Ojalá Que sea así A partir del Segundo cuatrimestre O a partir de mayo De junio Comenzaría A ceder Los aspectos Inflacionarios Sobre todo Porque ya En cierta forma Se estarían produciendo La totalidad De los ajustes Tarifarios Aunque ahora Hay un ajuste Del 40% Del gas Hay un ajuste Del 12% También en transporte Pero bueno Esperemos que a partir De mayo Empiezan a ser Los aspectos Inflacionarios Porque si hay algo Que termina afectando El desarrollo económico Que termina afectando La pobreza Que termina afectando Las posibilidades De crecimiento Es justamente Los niveles De inflación No hay ningún país Que haya logrado Desarrollarse Con niveles De inflación Alto De hecho Todos los países Lo que desean Es tener niveles De inflación Bajos justamente Tiene que tener Mucho más bajo Argentina Debería Pero lo que pasa Es que si el Estado Gasta Y monetiza Hay más inflación Fíjate que A fin del año pasado La cantidad de dinero De la economía Era aproximadamente Un billón de pesos Para tener una inflación Del 15% Deberías emitir 150.000 millones De pesos Que es lo que Supuestamente El Banco Central Le iba a adelantar Al Tesoro Pero si aparte De eso Monetizás A través de La tasa de interés Que pagás por las LEVAC Y monetizás A partir de la entrada De dólares Que se produce Por la colocación De deuda En el gobierno Por la entrada De capitales Especulativos Se te incrementa Más la tasa De crecimiento De la oferta monetaria Entonces A menos que tengas Un crecimiento Un incremento De la demanda De dinero Eso se termina Traduciendo En precios Es decir En presiones Inflacionarias Sí Creo que Deberían tocar Algunos aspectos Me parece Que el gobierno Debería tocar Algunos aspectos La tasa de interés Demasiado alta Me parece Que lo va a llevar A una situación Bastante Esta es mi impresión Bastante engorrosa Al gobierno Especialmente En la parte financiera Donde ya se nota Una restricción Importante En los negocios Minoristas ¿Vos lo observás? Sí Hay una restricción Muy importante En los negocios Minoristas Vos basta que recorras Las calles cercanas Al estudio Y las del centro Te das cuenta Que hay una profunda Restricción En las compras Minoristas Y es más Si vos te fijás En los changuitos Vos sabés que son Mucho más chiquititos Lo que compra la gente Que lo que compraba Hace un año Un año y medio Ah mirá vos Entonces ahí Te estás dando cuenta Que empieza Algo empieza A no funcionar Por otro lado Mirá vos Hay líos En las provincias Dice Surgen fisuras En el pacto Con las provincias La Pampa Sí, Río Negro O La Pampa La Pampa y San Luis Porque La Pampa Tenía un tratado Que se había acordado Con la corte Que a los 30 días Iban a ser El diferendo Por el río Actuel Y ahora Se volvieron Parece que no llegaron A ningún acuerdo Cómo manejar El tema de las aguas Y va un lío Y San Luis Creo que es por el tema De la coparticipación Que se presenta En la Ya ganó Un puño Pero fíjate Que hubo un pacto fiscal Con el tema De la reforma tributaria Y algunas provincias Como de ellos Tienen que bajar Ingresos brutos Lo que hicieron Fue subirlo Exacto Salta subió Ingresos brutos En lugar de bajarlo Lo subió Entonces para después El año que viene Bajarlo Y cumplir con el pacto fiscal O sea que Termina siendo peor Para el comercio Porque le terminan Cobrando más Tasa de ingresos De impuestos A los ingresos brutos Te digo la verdad Si me lo preguntaban No sé cuánto Es la tasa de salta Pero supongo Que es arriba del 3% Sí, sí De hecho En general Las provincias Tienen ese tipo Y sumarle otra tasa También Que a veces No tiene mucha Relevancia Pero que Termina impactando De manera Igualmente significativa Que es la tasa Esta de seguridad Higiene La que cobran Los municipios Eso es enorme Eso es terrible Pero te acuerdan Sobre las ventas También Es como un impuesto A los ingresos brutos Claro Como se llama Tasa de seguridad Higiene Te dicen No, no hay ingresos brutos Pero es ingresos brutos Porque es la misma tasa Así se calcula Sobre lo mismo Exactamente Te digo la verdad Cambiarle los nombres Ponerle el nombre Que quieras Pero no Y vos sabés Que los estudios Por más que aconsejen Luchar contra eso Es difícil Porque la primera notita Que te llega Es que se declaran Incompetentes Para tratarlo Porque es tasa Y no es impuesto Claro Entonces es difícil Explicarle a tu cliente Lo que pasa Pero el fin termina Haciendo exactamente lo mismo Porque todo va En una bolsa común Y ya lo hablamos La semana pasada Claro Entonces en esas cosas Que van pasando Bueno, es importante Yo veo que llega gente Porque no llega la comida Doctor Corrado Lo hemos pagado Quiero pagar con Levant No quiero hacerlo sentir mal Pero me da la impresión Pero me da la impresión De que Que lo han estafado Ustedes Le han cobrado Por algo que no va A recibir No va a llegar No va a llegar Esto le va a gustar Después del corte Dice El estancamiento político Es una buena noticia Para los mercados Dice el Financial Times En la hoja 14 Las acciones europeas Y estadounidenses Se benefician Se beneficiarán Con la inactividad De los gobiernos Y por eso Javier Que está inactivo Pone música ¿Tenés música? Ah, me dice que sí Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Que solo la caña Da la aroma Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Son con caña Da la aroma Con azúcar Y con caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Y No te lo tomes Sin la caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Toma ruido De esta caña En España Y con caña 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 Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Que solo la caña Solo la caña Da la aroma Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Solo caña Da la aroma Con azúcar Y con caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Y No te lo tomes Sin la caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Toma ruido De esta caña En España Y con caña Caña Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Que un mate En tu toalla En la playa Y con caña 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 Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Global Inversión El único fondo de inversión agropecuario Focalizado en especies aromáticas Más información en nuestra página Globalinversión.com En noticiasyeconomia.com.ar Vas a encontrar la información y la opinión Que no sale en otros lados Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe Presente en el mercado de Miami por más de 25 años Le brinda servicios de asesoramiento Búsqueda y análisis de opciones Gestión integral de la compra Y administración posterior de su propiedad Para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA Se concrete con óptimos resultados Le ofrecemos un servicio diferenciado Que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra InterTras Realty Teléfono 52567136 De 12 a 14 Café Finanzas y reflexiones El ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te quiere escuchar? ¿El oyente quiere escuchar? ¿Habrá del 6 a 1 o no? No, todavía no hablamos de ese tema. ¿Pero es el partido de quién le importa? ¿Es el partido de limita? No, es el partido de del potro, porque el 6 a 1 de fútbol es lamentable. ¿Sabés lo que quiere escuchar la gente? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué pasó ayer en el fútbol? ¿En el fútbol? Sí, ¿qué hubo? Hicieron 6 los españoles, ya está. 6 a 1, perdí Argentina, llegó lazo el quinto, ¿no? Saca del arquero. Eso sí que no lo veía hace mucho tiempo. Una jugada que sale del arquero o delantero. Después del partido de Argentina viene el show del periodista indignado. Claro, tal cual. Hay muchos shows de periodistas indignados, ¿no? Está lleno, lleno. Lo que pasa es que mucha indignación... Aparte, los periodistas cuentan lo mismo que uno ya vio por la tele, ¿no? Es como los economistas. Hasta le criticaron. Los economistas indignados. Claro, eso seguro. Y por otro lado es que los muchachos no se quieren perder aviáticos para ir a Rusia. Hay unos cuantos que... Claro, bueno, Argentina ya está en Rusia. No, no, obviamente está clasificado, pero al no haber interés baja la demanda de la publicidad, ya cuesta venderla. Si no pasás a la segunda ronda ya... Lo curioso es que siempre empiezan los paralelismos, ¿no? Que en el 86 perdimos con un combinado amateur de Noruega, y que eso hace que este año... Es decir, lo mismo que cuando clasificó con Perú la vez pasada, el año cuando la foto esa que se sacó Bilardo con Maradona, cuando Maradona fue a Sudáfrica. Todo el mundo busca repetir como si fueran a Cábala las mismas cosas, buscar coincidencias que son totalmente azarosas. A ver, a ver, es típico del argentino. Siempre estamos revolviendo el tarro de basura a ver qué quedó de la historia. Igual, mira vos, Brasil perdido. Pero un partido amistoso. ¿A quién le importa un partido amistoso? Sí, pero el amistoso te da cuenta que es como que Sampaoli formaría parte de la clase política del país. O sea, le vende humo y cuando llega el momento te dice, yo no quería jugar este partido. ¿Cómo no querés jugar este partido? Yo soy técnico de la Argentina, muy bien pago, y encima tenés, se supone, los mejores jugadores del mundo, y no le podés ganar, por lo menos para atrás no hacés un papelón como ese. Bueno, pero le ganó Italia, le ganó 2-0 Italia. Sí, pero acordate que Italia está fuera del Mundial. Sí, bueno, pero Italia es Italia siempre también. Sin duda. Es lo mismo que Brasil le ganó a Alemania 1-0, también y una amistosa, ¿quién importa? Si es por eso, Brasil le habían hecho 7, pero en un partido fiel. 7 y en una semifinal de un Mundial en su casa. Y te hicieron 7. Si ayer ganó 1-0, bueno, bárbaro, buenísima, pero ¿sabés qué? Vamos por los puntos, lo mismo que las copas de oro esas que se juegan en el Mar del Plata. ¿Qué tal? Todo el mundo choche. ¿Qué le importa esa copa? Vamos a los títulos oficiales, vamos realmente a los partidos. Sin duda, sin duda, lo que realmente tiene valor. Claro, claro. Pero bueno, hablando de valor, qué mejor que hablar de cómo está el mercado. ¿Cómo está el mercado? Ustedes dos están eludiendo mi pregunta clave. ¿Cuál es su pregunta, doctor? De eso ya está, te va a decir la pregunta. Por lo menos que lo escriban, para las generaciones posteriores, su vida personal. No importa. ¿Pero usted cree que le puede interesar a alguien? Y sí, porque fíjese, acá escriben protagonistas en los tiempos de la colonia y las que hicieron las mujeres. Esto está relacionado un poco con ustedes, pero bueno, no importa. Mire, yo soy viejo, pero para la colonia es para tu rato. Sí, pero el doctor Corrado vivió el Imperio Romano, así que... Sí, jugaba a los dados contra Janos yo. Vamos a ver qué está sucediendo en los mercados. Ya cerraron en alguno, ya cerró Asia. El índice Hang Seng cerró un 2.50% para abajo, en 768 puntos. Mientras que el Nikkei cerró menos 1.34%. Están todos en rojo. A ver si se ve mucho rojo en el día de hoy. El único que está zafando es en Europa el índice inglés 0.22% para arriba. Y ahora en 0.14% para arriba. En lo que hace a la bolsa de Estados Unidos, el Dow Jones está para arriba, casi empatado, 0.03%. El índice SP500 menos 0.15% para abajo. Y el Nasdaq menos 0.79% para abajo. O sea que tenemos, en este caso, resultados mixtos. En lo que hace a la tasa de interés en Estados Unidos, una leve baja, 2.77% la tasa de los bonos a 10 años. Recordemos que había llegado hasta 2.90. Esto es una buena noticia para los bonos argentinos, que están todos en terreno verde. Bien, esa es una muy buena noticia, que los bonos argentinos estén en terreno verde, sobre todo el doctor Corrado, que tiene el A46, creo que es, ¿no? ¿Así era el que usted tenía? El 2046. El 2046, el doble A46. No, no, yo solamente si puedo volver a casa o no. A pesar de eso, los bonos están empatados. El único que está teniendo un pequeño cambio es el bonar 2024, una leve caída. Pero los bonos están casi sin cambios a pesar de la caída de la tasa en Estados Unidos. Y en ese sentido puede estar influenciando el hecho de que subió el riesgo país en Argentina, 420 puntos básicos, un 0.48%. Recordemos que la media de riesgo país de Latinoamérica está en 200 puntos básicos. O sea que Argentina paga en promedio un 2% por encima de lo que pagan el resto de los países latinoamericanos. ¿Vos sabés que esto te termina influyendo también? Hubo un intercambio de tweets bastante interesante ayer, el día de ayer, por el tema de los créditos UBA, si son buenos, si no son buenos. Viste, los UBA son los que ajustan por inflación, ¿no? Y en realidad, al menos desde mi punto de vista, y es algo que tuve oportunidad de escribirlo, el tema no es tanto la inflación, porque si vos vas a super, super te ajusta por inflación. El alquiler te ajusta por inflación, o sea que te ajusta una cuota del crédito por inflación, no es malo. El problema del UBA es la tasa de interés que estás pagando, que es un 7 o un 8% real. Muy cara. Es muy, muy cara la tasa de interés. Porque, de nuevo, el problema no es el ajuste, a vos te ajusta, te ajusta el transporte, te ajustan el sueldo también, porque el sueldo más o menos te lo ajustarán en función de variables inflacionarias a través de las paritarias. El problema termina siendo la tasa de interés que estás pagando, y esa tasa de interés que estás pagando termina también siendo influenciada por la tasa de riesgo país y por el sistema en el que nos manejamos. Es decir, un préstamo hipotecario en el cual el colateral es la casa, debería tener una tasa de interés real muy baja, de un 2%. Pero si Argentina ya paga 4 puntos de riesgo país, ya empezás mal de entrada, porque ya el 4 puntos te está poniendo una tasa real de interés de piso. El hecho de que sea menor podría venir dado por el hecho de que, bueno, en un hipotecario tenés un colateral que es la casa. Pero también vamos a ir al segundo problema, que a veces cuando... ¿Por qué das como colateral la casa? Porque justamente lo das como garantía de devolución. Si vos no pagás el crédito, se supone que te ejecutan la casa, como sucede en cualquier país del mundo. El problema es que en Argentina es muy difícil a veces ese punto, se hace difícil ejecutar una casa. Entonces el propio sistema que se encarga de proteger supuestamente esa situación, termina perjudicando porque el banco te va a prestar más caro. Va a decir, ah, bueno, yo te presto plata, pero si vos no me pagás, resulta que cuando yo quiera cobrar, no te voy a poder cobrar. Entonces exante te termina cobrando una mayor tasa. Te tengo que hacer una cosa. Entonces buscan proteger y al buscar proteger terminan perjudicando. Es la paradoja que se presenta en el sistema. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el empleo. Si vos haces muy difícil despedir a alguien, las empresas no te contratan gente. Porque saben que después es difícil despedirlo. Entonces vos decís, gracias a esto protejo el empleo. No, no, no lo protege porque no van a contratar gente. Entonces terminás teniendo la paradoja del efecto contrario, de que en lugar de estimular el empleo lo terminás desestimulando a ese empleo. Entonces tener el riesgo país en 400 puntos básicos y tener un sistema de estas características realmente genera un inconveniente. Yo estaba entrando para ver los créditos UBA ayer, y los bancos te van a dar entre el 7 y el 8%, y es una tasa real altísima, 7 u 8%. Que te ajuste por inflación no está mal, porque es lo lógico, como te digo, el súper te ajusta por inflación, el transporte te ajusta por inflación, las tarifas te ajustan por inflación, el sueldo te ajusta por inflación, más o menos te ajusta por inflación. Entonces que la parte de capital que vos devolvés se ajuste por inflación, no está mal. Lo que está mal es la tasa real de interés que estás pagando, que termina siendo un 8% anual, es altísimo. Cuando vos tenés otros países en los cuales la tasa real de interés que está pagando en Inglaterra o en Estados Unidos es del 2% eventualmente anual. La tasa real de interés. Mucho más barata. Mucho más barata, muchísimo más barata. Una pregunta desde la tribuna. ¿Cuánto se benefició que tomó un crédito UBA el año pasado al que lo estaría por hacer ahora? Uno de los problemas es que el año pasado estaban las tasas reales más bajas. Estaban en 4%, estaban subsidiadas, pero salieron más bajas. Ahora están más altas. ¿Y sabés cuál es el problema? Están casi el doble. Sí, sí, la tasa real de interés, la tasa de interés. Porque el capital se ajusta. Pero sabés cuál es el problema también? Que es tasa fija. Entonces, si vos contratás un crédito ahora, tenés tasa fija por el total del periodo del año. Debería ser una tasa variable. Por ejemplo, ajustar dos puntos con respecto a alguna referencia. Que así funcionan las tasas variables de los créditos hipotecarios que no son UBA. Por ejemplo, Chile... Valar más 4 puntos, Valar más 5 puntos, Valar más 3 puntos. En Chile no sé cuánto está la tasa real de interés. Pero es un buen dato para poder buscarlo porque Chile tiene el UBI, creo, que es la unidad de valor inmobiliario. Que es muy similar al UBA. Y habría que ver cuánto es. Después en un minuto la voy a buscar a la tasa del interés de Chile. Para ver cuánto cobra Chile y cuánto cobra Argentina. Porque la tasa real ya no depende de la inflación. Porque la inflación está contenida en el índice, no en la tasa. Y la tasa real termina siendo el verdadero costo del capital. Te quiero hacer una consulta, ¿no? Sí, bueno, pero yo las cobro caro después. ¿Quieres hacer una consulta? Aproveche y me la hace al aire. Trae el número de quiti. Me la hace al aire y después le paso el quiti me deposito. Está bien. Quit, K, todo. CBU, todo. Ah, bueno. Sí, el alias le paso. ¿No tiene? ¿Usted tiene alias, doctor Corrado? No, no. Sí tiene alias. Para el CBU, ¿sabe qué? El CBU no hace falta que el CBU da el alias. Ahora se da el alias, correcto. No hace falta a todos los 14, 16, ¿no? No, son más. Corsario Negro le puse. Corsario Negro. Ah, bueno. Eso hace referencia a que es medio pirata. Yo lo quise decir yo, pero bueno. Después le voy a contar historias. Pero no, hay un tema en los créditos. Suponte que no llegue a pagar la cuota. ¿Puedo mandar a aumentar la cantidad de cuotas? Sí, creo que lo podés solicitar en el banco. Pero un tema también que sucede es que, por ejemplo, yo fui a solicitar un crédito UB y ya me di cuenta que soy viejo. Porque te lo dan creo hasta los 73 años, 70 años. O sea que no puedo pedir uno a 30 años porque hasta los 78 no me lo van a dar. O sea que te das cuenta que sos viejo cuando vas a pedir un crédito hipotecario. O sea que si lo pedís en menos años... Por 22 lo tengo que pedir. Por 22 te va a subir automáticamente tu cuota de bolsillo va a ser más importante. Exactamente. En ese caso es más caro el seguro de vida que el préstamo. Por la edad. Por eso te metás más cerca. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa con el seguro de salud. Lo que pagás a la obra social a medida que vas... Bueno, te digo que las cuotas de las prepagas son muy altas. Nada baja de los 10.000 pesos hoy en día. No, no, bueno, te digo que... Relativamente bueno. Lo que pasa es que si no hubieras tenido el UBA, mucha gente no hubiera podido acceder al crédito. Porque si vas a pedir el otro crédito, te sale muy muy cara la cuota y no te da. O sea, el UBA te daba más plata con el mismo sueldo. O te daba menos cuota para el mismo monto. Bueno, yo no soy el entendido. Eso es lo bueno. Ahora, que después se ajuste por inflación, tiene sentido. Porque como leía en un tuit ayer también, otro que ponía. Es decir, da la impresión de que todo el mundo quiere que se licúe el crédito. Y se licúe el crédito, alguien pierde. Bueno, pasó en los años 50 con la famosa... Fíjate que no hubiese inflación. Que te cobran el 8% real. Es carísimo. Es muy muy caro. Sobre todo por un crédito hipotecario. Si vos me decís para un crédito personal, perfecto. Y fíjate que los créditos personales también están siendo dados con UBA. Pero ahí tenés un problema porque en la casa se mantiene el precio de la casa. O sube eventualmente. Es un bien que está protegido contra la inflación. Porque si vos te compras un auto, apenas lo sacás de la concesionaria. Ya perdiste el IVA. Ya bajás el cordón, perdiste 21%. Exactamente. Es mucho. Es mucha plata. La cuarta parte casi del valor del auto. Exactamente. Es decir que dentro de todo, justamente, ¿por qué surge el UBA? Porque hay inflación. Porque si no hubiese inflación, darías créditos comunes y corrientes, como lo dan en cualquier lugar del mundo. Sí, sí, sí. Ahora, la demanda del UBA, según me estuve hablando con gente de banco, se paró bastante porque lo que muy bien decís vos, no hay un valor cierto. Antes parecía ser como que estaba todo bajo control y ahora ya no por el tema de la inflación. No, pero el tema también sucede porque cuando se empezaron los UBA, el salario real estaba muy alto. Entonces, que el salario real baje significa que la inflación le gana el salario. Eso significa que vos terminás perdiendo plata. Y este año, lo más probable es que el tipo real de cambio le gane al salario. Claro, bueno, por eso, la base de cálculo del UBA... En términos de proporción de cuánto pagás de tu sueldo para el crédito va a ser mayor, pero por una cuestión de cómo funcionan las variables económicas. Tal cual. Es decir, es una cuestión de la economía en su conjunto también. Con lo cual, si alguien va a sacar un crédito UBA, bueno, lo tiene que sacar con la expectativa de que quizás en dos o tres años refinanciarlo. Ojalá todo esto se mejore, se solucione y pueda sacarlo más barato. El único problema que yo averiguaría en ese caso es cuánto me cuesta precancelar. ¿Qué significaría? Dentro de tres años ir a precancelar porque quedarme clavado con una tasa del 8%, del 7% real a 30 años, es muchísima plata. Ahora, si no tengo alternativa, perfecto, porque uno también tiene que decidir, no decide en el espacio absoluto, sino que decide frente a cuáles son la alternativa. Si mi alternativa es pagar un alquiler y me sale más o menos lo mismo, obviamente, dale para adelante, pero siempre con la idea de que es lo mismo que si estuvieras pagando un alquiler caro. Tenés que pensar que en algún momento te cambiás de departamento a un alquiler un poco más barato, que a veces ha sucedido. A veces los alquileres han tocado y a veces han estado baratos. Es una cuestión de la economía, no es una cuestión. Y nadie pide que se regulen por eso los precios de los alquileres. Lo que sí sucede es que los inmuebles están un poco caros. A mí están carísimos. Si están caros, pues hay movimiento con el tema del uva. No, pero si aparte de eso... Pero antes estaban caros también. Sí, sí. Me da la sensación. Siempre están caros en la Argentina. Y sobre todo en Buenos Aires. Buenos Aires se volvió una ciudad muy cara. La necesidad de venta que tenga el propietario es a lo mejor el que te... Vos fíjate que también inclusive están recomendando acá una nota en Smart Money de cronista comercial del periodista Julián Jozovic, que en este caso el presidente de un fondo de inversión, de Mega Inver, que es un fondo de fondos, aconseja cubrirse con un 40% en dólares. El año pasado estabas hablando de un 10 o un 20%. O sea, de tu portafolio decías mayor parte, 40 o 50% poner un LEVAC, otra parte en acciones y 20% en dólares. Ahora, para este año, darle la sensación de que el tipo real de cambio va a subir. Eso significa que el dólar le va a ganar a los precios. Con lo cual la recomendación es irse hacia un 40% en dólares. Tener más o menos aproximadamente un 40% en dólares. Tener, por ejemplo, un 10, un 15, un 20% en renta variable, que son acciones. Y el resto en LEVAC o bonos ajustados por SER. Justamente están recomendando los bonos ajustados por SER, que es lo mismo que el UBA. El UBA y el SER representan, son equivalentes, son unidades de medidas que tienden a reflejar la inflación. Y vos fíjate que en ese caso los bonos con SER están rendiendo el 4%, que es muy similar a la tasa de riesgo país que estás teniendo. Entonces, si vos no tuvieses riesgo país, tendrías una tasa real muchísimo más baja. Y eso es lo que termina, de alguna manera, afectando la totalidad de la economía. Esta dificultad que tiene de poder estabilizar el barco en un contexto en el cual, bueno, el barco venía a la deriva. La tasa de riesgo país, perdón, doctor Corrado. ¿Está saliendo del pozo? ¿Está volviendo a levantarse en función de la deuda que está tomando la Argentina? Había llegado a 380 y ahora está en 420, o sea, subió, eso no es bueno, porque significa que se encarrece. ¿Por qué crees que se produce eso? Por dos motivos, principalmente a nivel internacional, porque subió la tasa en Estados Unidos, y eso hace que en general todas las economías se vuelvan más riesgosas. Eso actúa como un atractor de capitales. Y en segundo lugar, porque en Argentina no se logra todavía resolver el tema de la inflación, el tema de si ya pasaron dos años y medio casi, dos años y cuarto. Sí, sí, sí. Ya pasó bastante tiempo y la inflación fue de 25, 37 y 25%, y en los últimos 10 años ha sido 25%, o sea que en realidad seguís en los mismos últimos 10 años. Sí, es cierto, como bien dicen muchos, de que tuviste todo este ajuste de tarifas durante este periodo, que hay que recalcarlo también, que fue un ajuste tarifario para los que viven en Buenos Aires, porque el resto del país ya pagaba transporte, pagaba gas y pagaba energía eléctrica a valores de mercado. Es decir, lo único que vivían subsidiados, los únicos que tuvieron este ajuste de tarifas es la gran población que vive en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, porque el resto del país venía pagando a full price. Andá a ver cuánto costaba tomarse un colectivo en Salda. 10 pesos mínimo, 12 pesos. Que supuestamente Salda es en general más pobre que la Capital Federal, y sin embargo salía 10, 12, 15 pesos, mientras que acá salía 4, 3 pesos. Tal cual, sí, sí. Es decir, eso realmente estaba desvirtuado y uno no puede acostumbrarse a esa situación. A esa distorsión, ¿no? Encima es donde más gente se mueve. Porque los estímulos no son dirigidos apropiadamente, porque si a vos, suponte que vos debieras cobrar por honorario 100, y viene el Estado y te dice, Corrado no va a cobrar más de 20. Vos decís, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de trabajar entonces? Ni vale la pena, porque no tengo incentivo a tomar gente, no tengo incentivo a capacitarme, porque no me lo retribuyen. Bueno, lo lógico sería que vos en los honorarios cobrarás de acuerdo al trabajo, de acuerdo a lo que te regulen los juzgados. Pero ¿qué hacen los estudios? Tienen que hacer pactos de honorario con sus clientes, porque los juzgados o el Tribunal Fiscal regulan cifras irrisorias, a pesar que hay una ley de honorarios. Ah, mirá vos. Y hay una ley que es por módulos del Consejo Profesional, pero nadie la aplica. Entonces puede pasar que en un honorario te regulen hasta... Mirá, te voy a traer la cédula para mostrarla. En un honorario nos regularon 100 pesos a cada uno. No te alcanzan nada. Pero sí. Claro. Entonces, por eso se pacta parte. Otra de las cosas que creo que afecta al mercado inmobiliario... ¿No habrán sido 100 millones de pesos? Bueno, sí, no estaría acá. Usted está escondiendo todos los ceros. No estaría acá. Por otro lado... A Corrado no viene Catering. No engañan, nos mantienen engañados acá con que va a venir Catering. Sí, sí, viene Catering de primer nivel. Sí, va a llegar a las 4 de la tarde, Catering. Sí, le agarró el uva. Le agarró el uva. Y por el otro lado es que en el mercado de inmobiliario me parece que hay como un submercado, no sé cómo llamarlo, un submercado que es el de los alquileres, ¿no? Entonces me parece que los alquileres... Pero por ejemplo, el tema de los alquileres, ¿sí? Bueno, las garantías... La Villa 31. Ah, bueno, 7 mil pesos en la habitación. No, pará, esos son terrenos... ¿Quién alquila ahí? ¿Quién se beneficia? El jefe. A ver, ¿quién es el locador en este caso de la Villa 31? El locador es el que agarró primero el terreno. Supuestamente esos son terrenos fiscales, ¿está bien? La gente los ocupó y de alguna manera se está respetando y tratando de urbanizar esa ocupación informal. Pero mucha de esa gente paga alquiler. ¿Quién cobra esos alquileres? El que agarró primero el terreno. Claro, y construye. A ver, se la denomina un área sin ley. Cada ahí la Villa 31 tiene sus códigos propios. Pero el problema que termina pasando es que en este afán de que todo sea regulado y legislado, toda la economía informal es la peor de todas porque no tenés leyes laborales, no tenés leyes impositivas, no tenés ningún tipo de opción. Harías sin ley. Las leyes las ponen los que están adentro. Ahí sí las ponen ellos. Claro, por eso. A ver, y encima el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va y le aparquiza, hable en las calles, le pone el servicio. Eso no está mal en el peor de los casos. No, 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 está bien. No podés volver atrás. Es decir, lo que creo que no podés hacer es sacarlos de ahí con una tomadora porque ya está. Ya está, ya está. Lo podés hacer apenas se instalan. Pero no una regula que se han instalado después de 15 años. Y blanquear quiénes son los que están adentro. Pero sí lo que tenés que hacer es hacer un catastro. Claro. Y decir, macho, esos terrenos no son tuyos, son míos, son del Estado. En lugar de pagarle la alquilera al XX, me tenés que pagar la alquilera a mí. Ve usted que no explica. Como así, ¿sabés cuál es el sistema que se utilizaba de esa manera? En Inglaterra. Todos los terrenos eran de la reina. Todos. Porque hacías vos hacer un leasing. Exactamente. Pero hacías un leasing por 100 años. Claro. Entonces, en realidad era como que lo tenías para toda la vida, pero le pagabas un alquiler. Con esto debería ser lo mismo. El que alquila ahí, el que está viviendo, el que está viviendo, no el propietario, pero el propietario se lo agarró. Pero el que está viviendo, que es el que tiene derecho a que le respete la vivienda. Y al uso. En lugar de pagarle el alquiler a un hipotético propietario, debería pagárselo al Estado. Y que en realidad era el dueño del terreno. Y sí. Claro, exactamente. Pasa como en, por ejemplo, Puerto Madero se convirtió en barrio. Porque en realidad también eran terrenos nacionales. Claro, pero el desarrollador era otro. Fue el intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Una cosa era que se desarrollaba el barrio Puerto Madero y otra la Villa 31. Claro. Y en realidad le agrega... Y los emprendimientos están a la vista, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual quedó un barrio precioso. Ahora, le digo una cosa. No sé cuál de las dos tierras es más cara hoy en día. Y bueno, para viajar, yo te digo la verdad, el que se tiene que mover normalmente en el trabajo, como nosotros, es más cerca. Vos das la vuelta y estás en la estación del tren. Por eso. En la Villa 31. Ojo. Y la Villa Rodrigo Bueno, que está en Puerto Madero, la que está al lado de la ciudad deportiva de Bocas. Sí, 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 sí. La están urbanizando también ahora. Sí, claro. Van a tratar de urbanizar todo lo que sea Villa. Qué bueno. Me da la impresión de que, ya que no pueden sacar, no lo pueden sacar, al menos que paguen impuestos a todo el mundo. Pero el problema es, ¿a quién le pagan el alquiler? ¿Quién se está beneficiando con el alquiler de esos terrenos? Es que si no le regularizás la tenencia o la propiedad del terreno, no tenés a quién cobrárselo. Y el gobierno tampoco hizo nada para cobrarlo, como dice José. No, era un tema político. Claro, que suma votos. Hay alguien que les dio la plata. No te olvides que en el medio de la Villa 31 había una cementera. Ah, ¿sí? Claro. Toda la vida hubo una planta muy grande de cemento. Ah, mira vos. Porque estaba favorecida por el tránsito de ferrocarriles. Ah, mira vos. Y dicen las malas lenguas, dicen las malas lenguas, que al ser la mayoría de los ocupantes de la Villa, de profesión. Albañiles. Que tiene que ver, exactamente, que tiene que ver con la obra. Ahora, alguien les facilitó los ladrillos para que en oposición al entonces gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le diera cemento y ellos pudieran construir. Para lo cual se hacía mucho más difícil mover la Villa 31. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Y a su vez la cementera le vendía el cemento porque no se lo regalaba. No, lo pagaba el Estado. Ah. Porque había un presidente que asumió en el 2003 muy interesado en que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le vaya mal. Ah. Que no era precisamente de su cuadro. Claro. No sé si usted tiene un poco de memoria, se va a acordar. Sí, hoy. Quién era el intendente y quién era el presidente. Creo que hoy la RETA lo aprovechó bien eso porque lo dio vuelta. Y en definitiva lo está aprovechando para, al urbanizar, es como que vos ganás votos a futuro. Es como que hiciste una inversión a futuro. Si vayas a París y vas a lo que es el barrio latino, el barrio latino hace 150 años debe haber sido un lugar pobrísimo. Muy pobre. Es decir, que era muy similar a este. Es decir, quizás dentro de 50 años, dentro de 100 años, lo que es la Villa 31 sea un barrio latino, el equivalente a un barrio latino para la capital federal, con todas sus callejuelas, con todas sus casas. Bueno, vos sabés que una de las precauciones que tomó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que todos los colegios que están cerca, acá por la zona de retiro y todo eso, la prioridad la tienen los chicos de la Villa 31, para lo cual también les da transporte para llevarlos a la escuela. Hasta tanto, hagan dentro de la escuela, que está programado por lo menos. Pero lo curioso es que después tildan a este gobierno de derecha, ¿te das cuenta? Esa es la paradoja que termina sucediendo. Pero ¿sabés qué pasa? Que es lo que vos decías, Santa, a esta gente no se la va a poder echar ni eliminar todo lo que ya está puesto. Bueno, entonces, hagámoslo bien. Sí, sí. Normalicémoslo, démosle el confort, démosle lo que hace falta, pero paremos la mano, que no entre más nadie. Y cobrar impuestos. Y cobrar impuestos. Pero por supuesto, si le haces obras, tenés que cobrarle. Y además, si le das servicio como agua... Ya, de hecho, el terreno lo tienen. Y encima, lo están los pillos que te alquilan. Todo lo que está cerca de la terminal tiene un precio. Y lo que está del otro lado, por eso llega hasta lo que es el Paseo Alcorta. Es más, llega hasta la terminal. Si vos te fijás en la pared de... Claro. ...del paredón detrás de la terminal, lo utilizaron para hacer casas. Pero eso no es nada. Antes la alquilaban a una compañía de micros que el doctor Corrado conoce, el estacionamiento. Y bueno, tenían que vivir los chicos. Porque qué mejor que llegar de afuera y parar el micro a 20 metros a la terminal para esperar su próximo viaje o lo que sea. Por eso ese es el problema. Que en el afán de hacer todo perfecto con las leyes, terminan generando dos mercados. Uno hiperregulado. ¿Cómo sucede con los impuestos? Porque cobran mucho impuesto. Hay gente a la cual le cobran un montón de impuestos y otra gente que no le cobran nada de impuestos. Y eso termina siendo injusto. Termina siendo incoherente. Lo mismo sucede como te decía con esto. Es decir, por proteger al que tiene empleo, impedir los despidos. Sí, perfecto. Pero no te contrato nunca más a nadie. No, no, digáte. Porque es muy problemático, sacártelo de encima. Exacto. Es decir, en ese afán de hacer todo perfecto no lo logran. Te cierro con los commodities. Bueno. El trigo, el único que subió, el único que está en verde el día de hoy es el trigo, que está en 165 dólares. El resto. La soja cayó, un 0.049%. El maíz cayó, un 0.20%. Bien. El petróleo cayó, 64 dólares con 52. Está el WTI. Y finalmente el oro cayó, 1.327 dólares con 90. O sea que es un día para los commodities que están en rojo, salvo el trigo. Te hago un comentario muy pequeño y una pregunta. Acabo de llegar de Córdoba y hablando así con la gente de campo, me decía que lo que está salvando a Córdoba es el maní. No, la verdad sí puede ser, ni idea. Porque ya con el tema de las hojas ya fue, el clima no ayuda y en todo caso la mayoría de las inversiones que se están haciendo son para manejar el tema del maní. Vuelve en Córdoba y en Jesús María ya se está diciendo que van a volver a la cría de ganado a campo directamente. Sí, claro. Ese es uno de los temas que hay en Córdoba. El del maní hay que analizarlo porque realmente yo no lo leí el tema ese. Pero sí el del tema este de volver a campo, ¿no? De hacer a campo. Y en el campo, ya que vamos al campo... Vamos a entrar al campo de la publicidad. Vamos a entrar al campo de la publicidad, exacto. Ahí lo tenemos. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página. GlobalInversión.com Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar Gestión Integral de Inversiones Inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. InterTras Realty. Teléfono 52567136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM1220 y Comedios. InterTras Realty. InterTras Realty. InterTras Realty. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Les repetimos, ¿no? Los números de WhatsApp 30376828. El número de la radio 43251220, que es justo el número de la AM1220 de Cadena Eco. Y bueno, ahí tienen los temas. Pueden ir escuchando los programas antes que nosotros tuvo la otra agenda. que, por supuesto, todos los días tenemos un pequeño diálogo. Ellos creen que el dólar tiene que estar en buen precio, digo que lo tienen que llevar a 40. Después, bueno, esto es un poco lo que pasa en los entretelones para que la gente vea. Lo tomamos muy en chiste el tema, pero es para que la gente sepa lo que va pasando en los pasillos de la radio. Salvo cuando llega Jorge Consoles, que las chicas empiezan a escapar, ¿no? No sé por qué, pero usted escapa a las chicas. ¿Escapan? Escapan sí muchas veces por nuestra avanzadera. ¿Qué me hace esa fama? No, no diga eso. ¿Tiene algún fundamento? Y bueno, son los comentarios que hay en los corrillos de las radios. ¿En los corrillos de las radios? De las radios. ¿De las radios? De las radios. Ah, estamos a problemas entonces. Estamos en serio. Porque el cura me alcanzó, ese es el problema. Claro, el cura me alcanzó. Pero bueno, antes que nada, ojo, tenemos que felicitar al doctor Sablos, que el 4 de abril, adelantaron 20 días su asunción, ya que el doctor Rodríguez parte en un viaje para dar una serie de conferencias, ¿no? A lo largo del mundo, sobre economía. El doctor Sablos que asume como rector de la Universidad de la UCEMA el 4 de abril a las 18 horas. Tuvieron la amabilidad de invitarnos, es una distinción esto, porque aparte el doctor Sablos que es miembro de la Academia de Educación. Por otro lado, también va a asumir en el mismo acto el vicerrector, que es el doctor Marín. Esto es una distinción para los que siguen la carrera de contador, los que estudiamos en general, todos los que vienen de la carrera de contador público, primero, después habrán hecho posgrado, como en el caso del doctor La Pena. El doctor Marín está dirigiendo hasta ahora la carrera de contador público en la UCEMA. Hablando de UCEMA, usted, si mal lo recuerdo, me dijo que van a comenzar con la carrera de Derecho. Ya comenzaron con la carrera de Derecho, muy orientada al tema de asesoramiento empresarial. Cosa que está bien. Con éxito. Con éxito y le están introduciendo nuevas materias, o por lo menos hacerle conocer lo que son las finanzas, lo que es la economía. Y el otro día, el miércoles 21, dimos una charla en el estudio, creo que está subida la fotito por lo menos, a la revista noticiaseconomia.com.ar o al portal, como ustedes quieran llamarlo, donde dimos una charla en el estudio y ahí estuvimos hablando de impuestos y ahí nos dimos cuenta cuán importante es a veces recalcar el conocimiento al inicio de las carreras, eso es un tema importante, nos dimos cuenta que hay que recalcar mucho en Derecho, en Economía, en Matemática, porque por supuesto nuestra charla dirigía el tema de impuestos, pero deriva de todo eso y por supuesto uno se tiene que ir metiendo, y aún haciéndola muy simple, porque yo tenía que darla nada más que en 30 minutos, como mucho en 30, después se alargó un poquito, pero la di en 30, 40 minutos, con bastantes participantes, bueno, por supuesto, ahí uno te da cuenta. Hablando de los participantes, ¿cuál es el perfil de la gente que participa de su estudio? Bueno, en esas charlas eran todos profesionales, todos contadores. Y algunos abogados. Y algunos abogados. Que hay que recalcarles un poco ahí el conocimiento. Porque teniendo en cuenta las causas que hoy se ven, que la mayoría tiene que ver con problemas de estafa, de económica, de delitos, está todo ligado con lo económico. Claro, y hay que ver cuándo. La evasión de, sin ir más lejos, de este hombre, Cristóbal López. Hay que ver cuándo hay en realidad un delito, o cuándo no hay. Y hay que evaluarlo. Tal cual. Funcionan los números, ¿no? A ver, que uno entre en una moratoria, no es un delito. No, no. Hay que ver por qué entró en la moratoria, en todo caso sí, o no. No, no, la moratoria elimina el delito. Porque en definitiva, a ver, vamos a partir una cosa para... Porque, perdónenme que le haga estas preguntas, pero me parece que es para aclarar un poco a la gente. Porque todo el mundo cree que entrar en una moratoria es cuando alguien dice una estafa o algo por el estilo. Es la posibilidad que da AFIP. La misma ley lo daba. Cuando sale la primera ley tributaria, que era la 23.361, si mal no recuerdo era esa. Es decir, suponete que había se evadido el impuesto. El simple pago cortaba el delito. En definitiva, porque eso siempre hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. ¿Por qué? Porque en la Argentina, suponete que el impuesto fuera cero. ¿Sí? Los impuestos fueran cero. Una panacea, ¿no? Impuesto cero. Sí, póngale. En este país puede suceder. Puede suceder. Bueno, pero vos fijate que si en lugar de eso vos tuvieras, le deberías plata, por ejemplo, a los chicos del otro programa, del programa anterior, le deberíamos 8.000 millones de pesos a ellos. Malos intereses, 8.000 millones de... Habla de números grandes. Hablo de números grandes. ¿Qué pasaría? No habría prisión por deberle plata por una acción comercial. Habría prisión y, sin embargo, hay por impuesto que es derivado de una acción comercial. Claro. ¿Está bien? Por eso las leyes prevén que el pago corte el delito. No así si el delito es que tu mujer te echó... Bueno, ¿qué me quiere decir? ¿Acá usted se volvió el teléfono? No, 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 pero hable, hable. Me sorprendí de que hay... Para que no le moleste. No, no, a ver una cosa. Ya que está acá, le tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo no? Porque su colega que tiene acá en el programa, usted me tira al medio la... Jorge Rousselet, sí. Si me corta la teoría del dólar, ¿cuánto cree él que tiene que estar el dólar? Él dice alrededor de 23, 22, 23, ¿no? Usted es el que... Yo lo quiero mandar 40. Usted lo manda más arriba, sí. Claro. No sé, no, él está prudente en ese sentido. ¿Y podríamos tener algún día un diálogo entre los dos? Por supuesto, ¿cómo no? Yo me voy. ¿Cómo no? Yo lo dejo a él con el doctor Dapé y me voy. Pero esa plata, ¿en qué tiempo, 24? Casi un 10% más. No, si vos tiraras la... Mirá, hoy casualmente acabo de mandarle a otro colega donde está la evolución de la tasa de inflación desde 1943 a la fecha y la evolución del dólar de 1943 a la fecha. Y vas a ver que si... Esto lo haría mucho más prolijo el doctor Dapena, ¿no? Pero si vos tiraras ambas curvas, vas a ver la brecha que hay en ambas curvas. Quiere decir que para estar iguales el dólar con la inflación, las curvas tendrían que ser superpuestas, una arriba de la otra. No, hay una brecha. Entonces esa brecha para mí es que hay que llevarlo a 30, 35. ¿Esa es la variable que maneja el presidente del Banco Central? No, no. El presidente del Banco Central tiene otro tipo de variables. Pero a ver, ampliando un poco sería es que yo mando el EBAC, juego tasa de interés al 20 y pico por ciento, al 27, y en el momento que la tuviese que pagar, ¿qué tendría que hacer? Emitir la misma cantidad de dinero. Salvo, vamos a decir acá, vamos a aclarar algo, salvo que la producción de trigo, soja, y en el caso que vos decís de corda, hubiera aumentado tanto la producción de maní, que con las ventas al exterior me entraran tantos dólares que me lo permitieran mantener barato. Mientras no sea así, todos los precios, esto es mi teoría, son todos artificiales. Ahora el otro día hablábamos en el programa también, en nuestro programa con el tema de la liquidación, de la famosa liquidación de los exportadores, que se espera la liquidación. Eso es en expectativa. Con la famosa liquidación, pero que hoy día tampoco están obligados. A liquidar. No están obligados a liquidar a los exportadores. Y pueden pagar en dólares y pueden cobrar en dólares, salvo el pago de salarios y de impuestos, y lo único que hay que pagar en pesos, después el resto se puede pagar en dólares, incluso a los proveedores. Así que hoy día podría ocurrir que no liquiden también, ¿no? Bueno, pero lo vamos a salvar a usted. Tenemos una entrevista con Martín Pollera, que es economista, y por supuesto la entrevista la va a empezar por edad. Jorge Consuelo, que es más viejito que yo, empieza. Hoy lo tengo con usted. Gracias por habernos hecho este aporte acá al programa. Martín Pollera, buen día. Mi nombre es Jorge Consuelo. Y bueno, cuando uno hoy ve los portales, ve los títulos, todo habla del dólar, el merval. ¿Cuál es la situación que vos nos podés dar, o un cuadro de situación que vos nos podés dar? ¿De dónde estamos parados? Yo no soy economista, obviamente, yo siempre aclaro que soy el hombre de la tribuna que ve pasar la pelotita de tenis. Pero bueno, si tengo la posibilidad de hablar con gente entendida y que sabe del tema, ¿cuál hoy sería la posición y en qué está la economía? Hola, buenos días. Ante todo, bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, la verdad es que estamos frente a una economía que para sintetizar podríamos decir que está completamente desequilibrada. Una economía que hoy el valor del dólar está siendo sostenido con sacrificio del Banco Central. El Banco Central tiene que vender reservas para poder sostener el tipo de cambio, con una lectura que a mi juicio es equivocada, creyendo que, como yo los escuchaba recién, con el tema de la liquidación de las hojas, que cuando a partir de la semana que viene o la otra comiencen con la liquidación, bueno, el tipo de cambio se va a poder sostener casi genuinamente. Y la verdad es que hoy los exportadores de soja, como la mayoría de la economía en su conjunto, están observando que el tipo de cambio que hoy está establecido es un tipo de cambio artificial y teniendo en cuenta que no tienen la obligación de liquidar, seguramente van a estar esperando un nuevo tipo de cambio más alto que les genere una mayor rentabilidad y que a partir de eso puedan empezar a liquidar. ¿Cuál crees, Martín, que sería el valor ideal al cual ellos empezarían a liquidar? ¿O cuál es el valor del dólar que ellos esperan para liquidar? Claro. Sí, más que el que yo creo, creo que lo que ellos estaban hablando por distintas notas que uno fue leyendo, es por lo menos uno o dos pesos arriba del valor actual, es decir, a partir de los 22 pesos aproximadamente. Obviamente que en lo que es nuestra historia de nuestro país y la realidad, cualquier aumento del precio del dólar se transforma automáticamente en un aumento de todos los precios y va a terminar de recalentar la inflación que ya arrancó el 2018 a toda marcha. Ya tuvimos una inflación a precios mayoristas para los primeros dos meses del año que fue del 9,6%. Cuando el Banco Central estableció una meta que ya sabemos que no se va a cumplir, que era del 15%. Ahí hay, digamos, una situación en la cual alguna de las dos partes se está equivocada. Hoy parece que la realidad marca que la inflación va a estar por arriba del 20% al finalizar el 2018 y que no sabemos si va a ser por lo menos igual a la de 2017 que cerró en el 24,8%. Dicen, como hablando de ese porcentaje, dicen que los alquileres a partir de ahora van a tener como base de aumento con respecto al año pasado un 25%. ¿Estás de acuerdo? A ver, lo único que no aumenta por arriba del 15%, que es la pauta inflacional que estableció el Banco Central, son los salarios. El resto de los servicios y los bienes suben del 20 al 25% para arriba. O sea, uno no podría estar de acuerdo en que los incrementos sean en esos valores en la medida que los salarios tengan pisados con el freno del mano del gobierno para que cierren en el orden del 15%, como pasó en el caso de la UOCRA o en otros sectores que está ocurriendo. O sea, eso dice llanamente una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que se visualiza con la caída en el poder adquisitivo a través de las ventas y también a través de la tasa de actividad porque el otro día se dio a conocer los datos de empleo y justamente estaba viendo que la tasa de actividad creció. ¿Qué significa que la tasa de actividad haya crecido? Significa que más personas salen al mercado laboral a buscar un trabajo porque encuentran que el resto de los miembros de la familia ya los ingresos no alcanzan. Entonces tienen que salir otros miembros de la familia a buscar trabajo para complementar los ingresos que fueron erosionados por el aumento de la inflación por arriba de los salarios. Martín, según tengo el currículo acá que obviamente nos ha pasado a la producción del programa, dice, una de las actividades es promover la incorporación de valor agregado a la producción primaria y impulsar la economía social. ¿En esto estás abocado hoy en día? ¿Y cómo te estás yendo? Yo actualmente soy el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela. Dentro de la órbita de la Secretaría de Industria tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo local, con los productores, con los emprendedores. Obviamente que es una situación bastante compleja que están viviendo los productores porque, bueno, obviamente han tenido incrementos sostenidos en la mayoría de sus insumos, desde el combustible, del alimento balanceado, desde el alambrado que habitualmente se compra para los campos, en todos han tenido un aumento promedio del 30%. Desde el municipio, frente a esa realidad, no somos observadores de la realidad como funcionarios, sino que tenemos que redoblar los esfuerzos y estamos llevando algunas herramientas municipales como mercados en el barrio, mercados fruto y hortícolas. Estamos trabajando en la planta de procesamiento de tomate en uno de los barrios allí en Florencio Varela, pero obviamente en este escenario todo se hace muy cuesta arriba, ¿no? Entre otras cosas está el desarrollo puntual de estrategias para las empresas. ¿Cuántas empresas están funcionando a full en Florencio Varela? O sea, dentro del ámbito donde vos te desempeñás. Mirá, comercios hay aproximadamente unos 6.000 y en términos de lo que tiene que ver con la industria, unas 225 empresas industriales, donde varias de ellas se encuentran dentro de nuestro parque industrial, que, bueno, logró alcanzar el 85% de ocupación, pero que son empresas que las tenemos que ir a buscar a otros distritos porque son producto de la relocalización de esas empresas, empresas que son forzadas a migrar del lugar en el que están porque necesitan crecer y no tienen espacio. Bueno, nosotros estamos yéndolo a buscar para que puedan invertir en nuestro territorio, en un municipio como Florencio Varela, donde la población crece cada 10 años a razón de 80.000 habitantes aproximadamente. ¿Cuántas empresas hay nuevas que se han creado o se han instalado dentro del manejo que vos hacés en este último año, en estos últimos dos años? ¿O son todas empresas que ya venían de gestiones anteriores? No, nosotros este año vamos a tener, tenemos proyectado unas 10 inauguraciones aquí en Florencio Varela, de las cuales la mitad provienen de inversiones de otros distritos, empresas que estaban presentes en otros distritos y que vienen a invertir en Florencio Varela, caso Capital Federal, caso de empresas que estaban en la ciudad de La Plata, caso de empresas que estaban en Quilmes, que vienen a apostar en Florencio Varela porque en el parque industrial de nuestro distrito hay exención tributaria, tanto a nivel local y como es un parque reconocido por la provincia de Buenos Aires, también se puede gestionar los tributos, la exención de tributos a nivel provincial también. Martín, ¿y cuál sería el producto o cuál sería la actividad que más convoca o que más se desarrolla en ese parque industrial? Mirá, obviamente que es el sector industrial y en ese sentido no tenemos una actividad industrial en particular, sino tenemos bien diversificado el parque con empresas vinculadas al sector del plástico, empresas vinculadas al sector textil, vinculadas al sector del petróleo, también al sector metalmecánico, tenemos y constructoras también, ¿no? Tenemos bastante diversificado el parque con las empresas que tenemos allí adentro. Claro, que creo que hoy en día es lo ideal, tener bastante diversificado porque el mercado nunca se te manda señales si no sabés cuál en realidad es la que más fuerte te va a trabajar. Sí, 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 eso es para nosotros, digamos, uno de los ejes de trabajo. Nosotros en nuestro distrito tenemos que el 97% de las empresas son pequeñas y medianas industrias que solo el 10% de ellas logra exportar y aquellas que logran exportar exportan menos del 5% de su producción. ¿Qué tipo de productos son los que exportan, Martín? Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a tener una experiencia a través de una herramienta municipal que es un programa de fomento a las exportaciones. Vamos a llevar a una empresa vinculada con el cuero a exportar, pero tenemos empresas vinculadas al sector químico que exportan, empresas de servicios vinculadas al sector petrolero, que también son empresas que exportan y que también están presentes dentro del parque. Pedirte un panorama de ahora en más que lo que espera Martín Poyera sobre la actividad, no solo en el área de Florecho Manera, sino a nivel general en lo que a economía se refiere. Bueno, obviamente lo que nosotros esperamos es en que se recupere el consumo, sobre todo en los sectores más vulnerables, no solamente porque creemos eso a nivel nacional y que eso va a poner en marcha de una vez y para siempre el motor de nuestra economía, sino también a nuestro distrito, que sabemos que hay una presencia muy importante en los sectores populares y que lo bien que le puede ir al distrito va de la mano, de lo bien que le pueden ir a los sectores más informales, que son hoy por hoy los que más afectados se encuentran por las políticas actuales. Eduardo Corrado te habla, gracias por estar con nosotros. Te voy a hacer alguna pregunta, te saco un poco del tema estrictamente del manejo económico de un distrito y te meto un poco en la educación, ¿no? Vos que venís de la carrera de economía, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo hoy de las carreras de economía en la Argentina, especialmente en este sector que es el Gran Buenos Aires y Capital? Bueno, a mí me toca hacer, bueno, me gradué en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente soy docente en una materia de la carrera de economía, que es Introducción a la Economía, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. A ver, la realidad de las universidades es bastante heterogénea cuando uno ve, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche hay una vinculación directa entre la formación de los alumnos y el territorio, propiamente dicho, mientras que a mí me toca ser alumno o alumno graduado de la carrera de economía en la Universidad Nacional de La Plata y la verdad que eso yo no lo he palpado, al menos ni en mi experiencia ni en la experiencia de mis compañeros que han estudiado conmigo. Creo que en ese sentido es un poco la nueva realidad esta cuestión de mixar lo académico con el territorio. A veces la universidad nos forma para desarrollar y analizar los problemas, pero no en encontrar las soluciones. Y me parece que para poder encontrar las soluciones, lo primero que tiene que hacer la universidad es estar muy arraigada en el territorio, como si hoy veo que ocurre, por ejemplo, con la Universidad Jauretche. Ajá. Esa es una universidad que está justo, tiene influencia ahí en Florencio Varela, ¿no? Sí, Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, hay algunos alumnos también de Avellaneda, pero básicamente de estas tres partidas. Vos tocaste un punto importante en las preguntas que te hicieron y dijiste que se podían eliminar algunos impuestos provinciales. ¿Entre ellos ingresos brutos? Te pregunto, si yo tuviera que llevar un cliente, si me radico en Florencio Varela, ¿puedo lograr eliminar ingresos brutos? Uno obtiene automáticamente la extensión de todos los tributos a nivel municipal, uno de los tributos más conocidos a nivel municipal y que muchas empresas se crezan en la tasa de seguridad e higiene, y paralelamente puede tramitar ante el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires la exhibición de los tributos provinciales, entre ellos ingresos brutos, pero eso es una responsabilidad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires en que lo otorguen. Cualquier empresa que se radique en el parque industrial de Florencio Varela, como es un parque reconocido por la Provincia de Buenos Aires, el Estado provincial tiene la obligación de brindar la extensión de impuestos a provinciales también. Así como lo hacemos nosotros con los tributos municipales, la provincia debiera hacer lo mismo con los provinciales. ¿Qué mensaje le dejarías hoy a los oyentes de acá de ECO? Bueno, ojalá, la verdad es que me gustaría dejarles un mensaje optimista de cara a lo que viene con la economía, yo creo que hay que prestarle mucha atención a los próximos meses en términos de aumento de tarifa y del dólar para saber cuál es la economía que nos vamos a encontrar en los próximos tres meses o en el próximo semestre. Me parece que en el transcurso de estos primeros seis meses se va a definir lo que va a pasar a lo largo del año, más teniendo en cuenta que hoy el gobierno encuentra cada vez con menos herramientas para poder endeudarse. Bueno, eso obviamente es una herramienta menos que tiene el gobierno para poder financiar los déficits que van gestionando. Yo diría de mirar de cerca la economía, eso le diría a los oyentes porque seguramente va a ser uno de los temas más presentes como ocurre todos los años, pero este no va a ser la excepción. ¿Cuál va a ser el rumbo de nuestra economía? Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y por supuesto los micrófonos de esta radio están abiertos para vos cuando necesites o puedas o tengas que transmitir algo de tu municipio y de la provincia de Buenos Aires y de la Nación si es necesario. Por supuesto algún día nos gusta a veces hacer alguna reunión de profesionales acá en la mesa de la radio para intercambiar opiniones. Te agradecemos mucho. Me parece buenísimo. Muchas gracias por el llamado y a disposición. Bueno, gracias. A disposición, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión punto com. En noticiasyeconomia punto com punto ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre- y post-compra. Intertras Realty. Teléfono 52567136. Comunicate con nosotros. 4-325-1220. 4-325-1220. ¿Hola? ¿Hola? Comunicate con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El teléfono de la radio 4325-2220 y el contestador 5254-2353. ¿Usted va al cine? Bueno, tengo la idea de ir a ver este fin de semana largo, una película argentina que se acaba de estrenar. Ajá. ¿Sabemos cuál? ¿O usted está de incógnito? Yo voy a ver Tuchelli, es una chica divertida. ¿Usted va de incógnito? No, no, no se puede, sobre todo cuando esos fines se van a largo, porque hay mucha gente. Este, cuando usted anda la semana en la calle la gente va obsesionada o pensando en qué es lo que tiene que hacer, pero cuando agarra un fin de semana largo o feriado, la gente va distraída a ver si casa algo raro en la calle para ir llenando sus espacios. Hablando de espacios, se viene el turismo y se viene, parece ser que va a haber bastante movimiento. Sí, claro, cinco días. Cinco días, tal cual, porque el lunes también va a ser feriado. ¿Puede lograr que el martes nos den feriado a la mañana? Y casi, casi, yo creo que al país le convendría que las actividades arranquen el martes al mediodía. Claro. Porque con el tema de lo que denominamos normalmente las galletas de tránsito que va a haber el lunes a la noche o el lunes a partir del mediodía, después de cinco días, calcule. Yo. Es preferible que viajar de noche, llegar a la mañana, media mañana y después. Yo me agarro y me vendí el auto y me compré un helicóptero. Lo bien que hizo. Para estacionar es medio difícil. Me tiene que largar en paracaídas para llegar a la radio. Claro, pero no, mi piloto inclinó el helicóptero y me largué en paracaídas acá. Bueno, es un poco arriesgado. Si va a un tesoro también, si va con alguien más y le tiene que hacer la misma bañadura. No, parece que en el helicóptero se escucha un ruido después. Sí, un ruido que se cayó algo. Que no lo va a volver a usar. No tengo que cambiar de helicóptero. Bueno, dígame, ¿a dónde me voy de veraneo? ¿Dónde me voy estos cinco días? Estos cinco días, yo creo que la idea es ir a Córdoba. Por el clima, Córdoba está muy linda. Lo que sí le diría al que vaya a Córdoba y entra a la ciudad de Córdoba, porque tiene que atravesarlo normalmente para ir a las distintas localidades, mucho más turísticas que la capital. Tiene que transitar lo que ellos denominan la avenida de circunvalación. Y como allá están en este momento en pleno auge de la obra pública, están haciendo toda una avenida de circunvalación, la están completando. Es una locura, no sabe uno por dónde agarrar, se pierde, no está bien señalizado. Eso sí le diría yo a los cordobeses. Pero créanme, Córdoba está muy lindo. Y hacer el circuito de lo que ellos llaman el turismo religioso por estos días, porque ellos tienen templos de una arquitectura... La arquitectura, claro, de los jesuitas, que están una a dos cuadras del otro, o sea que el recorrido es muy corto y está en pleno centro. Está muy bonito y está muy bien cuidado. Y ya les digo, había una demanda muy interesante de turismo, creo que ya están en el 80 y pico por ciento ya de... Eso es casi plena ocupación. Claro, plena ocupación y mucha gente anticipándose con este tema de la low cost y las rebajas de los aviones sacando con tiempo, habían hecho muchos tratando de evitar moverse en auto para evitarse los problemas de tránsito. Usted viaja en avión, ¿no? En este caso no. Como iba por varios días, fui en la camioneta suya. ¿Y anduvo bien por la ruta? Sí, gracias a Dios anda muy bien. No, no, pero ahora le pregunto a usted, ¿qué ruta agarró para que la gente sepa? Para que la gente sepa tiene la autopista Rosario Córdoba, que está en muy buen estado, impecable. ¿Qué la engancho por la vuelta de Roldano o me tengo que meter en Rosario? La puede, cuando usted llega por la Panamericana a la altura de la fábrica Chevrolet, ahí se llama autopista 12, dobla a la izquierda y ahí va hasta la autopista Rosario Córdoba. Ah, miren. Y de ahí sale directo en la provincia de Córdoba. A Córdoba Capital. Ajá. Bueno, cuando llega a lo que es Córdoba, va a encontrar 800 alternativas, con los cuales, por ejemplo, como a mí me indicaron alguna vez, si usted va a Carlos Paz, se pega a la izquierda y siempre va a salir a Carlos Paz. Después va a llegar a la autopista y de ahí nomás son 10 minutos. Permanentemente se va a encontrar controles de la policía de la provincia de Córdoba, que hace de policía caminera. Y bueno, esté atento a eso y sobre todo al radar. ¿Al radar? Al radar, porque ahora han puesto un radar que está oculto, 20 o casi 100 metros, mejor dicho, antes de donde está el control automotor, lo captan, sacan la velocidad y después lo paran a los 100 metros y le dicen lo que pasó. Y sobre todo si va a atravesar un consejo, el municipio de Piñero. ¿Qué es eso? El municipio de Piñero, para que usted se dé una idea, entre lo que tiene, lo único que tiene es la cárcel de Rosario. ¿Usted quiere que nosotros vayamos a la cárcel? No, no, no. Podemos ir a dar una clase a la cárcel. Y justamente lo que tienen son varios radares, se han colocado, porque es una excelente fuente de recaudación. De obras ni hablar, porque la verdad que es un pozo detrás del otro. Mucho camión y es una ruta normal, no es autopista, no es nada. Pero la boleta más barata, la multa más barata, se ronda los 2.000 pesos. ¿Usted se come algún alfajor cordobés? Sí, claro. Es una de las grandes industrias artesanales que tiene Córdoba, son los alfajores. ¿Más que Mar del Plata? No sé si más que Mar del Plata. ¿Lo puse en una duda? No, me puse en una duda, pero no sé si más que Mar del Plata, pero... Mire que lo tradicional de venir de Mar del Plata es el alfajor, pero si usted viene de Córdoba puede traer salamín, vino, alfajor... Usted traía vino. No, no, yo le traje para usted, pero no, no, yo no tomo. No, yo tampoco. Y vieron cuando conduzco. El que... Pero si usted va a Colombia Carolla, que es un... Hay un compañero suyo que antes estaba sentado en esa silla que le... Usted dice, el que funde los autos, amigo suyo. Sí, sí, amigo suyo. Colegas. Sí. Fue el de auto, ese es peligroso. Otra cosa que me llamó la atención y que de pronto tiene que ver con la economía, es la cantidad de camiones. Antes uno veía ganado, de todo tipo de productos. Ahora lo único que usted ve en la ruta son autos. Camiones que transportan autos, porque básicamente la mayoría de los que entran de importación entran por el puerto de Campana. Claro. Y entonces se mueven logísticamente, van hacia el norte, vienen hacia la capital. Yo le voy a dar, sin decir marca, le voy a dar algún datito porque tienen que revisar los que compran un auto nuevo, ¿no? Una marca que empieza con P. Sí. Si el auto viene de Francia, va a encontrar que las puertas son más pesadas que el que se hace para el Mercosur. Y encima no tiene burlete. Claro. ¿Por qué? Porque las de Francia vienen reforzadas, por lo cual la puerta pesa. La del Mercosur parece que no. Y lo dejaron ahí. Claro. Se olvidó de poner un poco de material. Pero bueno, esa versión que usted dice del León, va a venir del Mercosur y dice que la van a mejorar. Hablando del León, hubo un famoso arquero que fue el León de Wembley. Y ayer, ¿cómo compara al arquero argentino con el León de Wembley? Bueno, mire, ayer no solo el arquero, hay que comparar los 11 que salieron a la cancha. Ajá. Yo creo que tengo unos cuantos años y he visto fútbol unos cuantos años. Y realmente créanme que ayer el gol que le han hecho, que no me acuerdo si era el cuarto o el quinto, que saca al arquero, la toca un delantero y el gol, ya está. Ya eso le da una pauta de lo que era ayer la selección argentina. ¿Qué haría usted si fuera? Usted puede agarrar distraído a dos defensores, tres, pero agarrar a once, ese tipo distraído. Ya está, váyase todo y listo. Supóngase que ahora lo llaman por teléfono, suena su teléfono. Sí, señor. Lo llama el ingeniero Macri. Sí. Le dice, a ver. ¿Macri? Macri, sí, sí. El ingeniero le dice, habla el Prezi. ¿Qué hace, flaco? ¿Qué hace, flaco? Y le dice, escúchame, hacete cargo de la estrategia del equipo argentino. Sí, ningún problema. Saco a todos los que están. ¿Tendrá algún lugarcito ahí? Prefiero poner... De aguatero yo. Bueno, bueno. Obviamente lo llevo de preparado físico, pero ¿sabe qué? Yo pondría once tipos que tengan ganas de jugar. Que no tengan... Por ejemplo, ahí tiene. El Lanzini el otro día la rompió. Sí. En el partido contra Italia, si bien Italia no es la categoría de España, si bien Italia está fuera del Mundial... Y tiene muchos chicos probando. Claro. Está haciendo el equipo nuevo. Ya que este hizo lo mismo, bueno, ¿por qué no utilizó, se me iba a base de equipo y se puso a probar con gente que ya sabe que no va? Hay gente que ya cumplió su ciclo. Pero, perdón, yo no leí ni la Nación. ¿Quién fue el 5 de la Argentina? Mascherano. Mascherano. En el medio estaba Mascherano, Biglia, que ya está Biglia, no sé, ¿hasta cuándo lo va a aguantar? Pero no tenía el que... Vanegas, que fue el que hizo uno de los goles con Italia, pero que no jugó todo el partido. Y el otro, que jugaba de 5 en River, Craveníter, no está en la sesión. No, 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 por eso, yo no lo entiendo, la verdad no lo entiendo. ¿Buen 5? Sí, sí, hay muy buenos 5. Después entró Pablo Pérez, pues ya era tarde, hizo entrar a todos los jugadores que llevó de la Argentina, de golpe. Pero cuando faltaban 10 minutos. Ahí no podés dar vueltos. Y ya está, si ya venimos perdiendo 6-1, ¿qué querés hacer? Que entren para cobrar el viástico, porque la verdad, ni para la ovación, porque encima jugamos de visitante y jugamos en España. Exacto. Y que encima después me diga el tipo que cobra millones de dólares, que me diga, este es el partido que yo no quería jugar. Entonces diga, a ver, ¿dónde estamos ubicados? Ah, no sé, la verdad. Si vos sos el director técnico, no es, si te gusta el partido, no te gusta, vos tenés que preparar un equipo para jugar fútbol. Exacto. Esa es tu misión, para eso cobrás listo, buscás los mejores. Ahora, si estos crees que son los mejores, bueno. Lo saco, lo paso a otro deporte que a usted le gusta, el automovilismo. ¿Cómo lo ve? El automovilismo está medio flojito, pero está repuntando de a poco. Ajá, las carreras... Es muy caro. Exacto. Es un deporte muy caro y cuesta mucho conseguir publicidad. Exacto. El otro día lo estaba diciendo en... Salvo los que corren el TC2000, SuperTC2000, que son equipos de la fábrica. Claro. Que a través de las carreras publicitan o hacen ver los autos, ¿no? ¿Qué le gusta más, la Fórmula 1 o Indianapolis? La Fórmula 1 es como que me cansó, ¿sabe qué? La Fórmula 1 si hay pelea es linda, pero cuando normalmente se corta uno ya es todo lo mismo. Entonces en Indianapolis usted tiene en el óvalo, ¿no es cierto? Sí, en el óvalo. Usted me habla de las 500.000 de Indianapolis. Sí. Ahí, aún pasando a uno que está muy atrasado, si se pegan, lo sacan, sacan a uno, sacan a 10, porque a veces el accidente de uno impacta en 10, así que cambia la carrera completamente. Es más espectáculo. Y yo hoy en día, usted me dice qué categoría me gustaría ver el rally. Ah, yo también, me enloquecen las carreras del rally. Yo creo que ahí están los verdaderos pilotos y la verdadera gente que sabe manejarlo. Que llevar un auto a esa velocidad, con terrenos diferentes, con accidentes geográficos diferentes y encontrarse normalmente con cosas que usted no espera. Si bien lleva un navegante que le va cantando lo que va a pasar. Sí, pero vos venís. Claro, pero el otro, porque el otro en realidad es Fórmula 1, pone larga y da 50 veces la misma vuelta. Exacto, exacto. En cambio acá no, los accidentes geográficos hacen que le tenga otra conducta, digamos. Le voy a dar una novedad de educación. A ver. Que la vamos a repetir. En Finlandia, que está marcando un poco la educación del mundo, ya las materias no se dan de a una por separado. Por ejemplo, economía se da en conjunto con análisis matemático, historia de la economía, sociología y las anexas. O sea, asocian las materias. Asocian las materias, que es un poco lo que decimos nosotros. Que eso del otro día en la charla se notaba cuando alguien está acostumbrado a mezclar materia, que en definitiva te llevan a un resultado con los que no están acostumbrados. Es un tema importante. A Finlandia, baños luz adelantado con respecto a... No solo en la educación. No solo en la educación. Sino en muchos otros temas. Y eso que nosotros podemos tener, tenemos los recursos. Creo, no sé si para estar en la parte de Finlandia, pero... Bueno, yo creo que si dejan trabajar a los que saben en educación, en la Argentina, va a haber progreso siempre y cuando escuchen a los que saben, ¿no? Y de eso se trata. Claro. Normalmente cuando uno quiere aprender tiene que escuchar a los que saben. Exacto. Y entonces en ese tema de educación, nosotros hemos, digamos, por debajo, hemos hecho aportes del estudio, porque la práctica diaria te va marcando cuáles son las cosas que le faltan a un chico para aprender a ser profesional. Y sí. Entonces ahí le vas diciendo, y muchas cosas nos han hecho, muchas universidades nos han hecho caso, ¿no? A ver, usted, una pregunta que siempre tengo, usted que es docente a nivel universitario, ¿cuánto es la formación, es la teoría y cuánto es el desarrollo de la práctica de la carrera? Y un 50 y 50. En medicina ni le cuento. No, yo creo. Pero ¿cuánto más se aprende cuando uno ya... Porque usted hace la facultad y se cargó de la teoría, de cualquier materia. O de cualquier profesión, digamos, mejor dicho. Pero en el desarrollo de esa carrera, me parece que ahí está la verdadera aprendizaje. Bueno, uno tiene que... Carga conocimientos y después desarrolla. Claro. No, no, yo creo que hay que hacerlo paralelo. Voy a contarte mi experiencia profesional, ¿no? De eso se trata. Estudiaba ciencias económicas, trabajaba en una empresa, había un estudio que hacía la auditoría, un estudio de los grandes, hacía la auditoría de la empresa, y me ofrecen a trabajar al estudio de ellos. Y voy a trabajar, tuve un maestro, lo nombro porque Total ha fallecido, uno de los grandes maestros que hubo en la profesión, ¿no? Jorge Luis Otone creo que fue uno de los que más sabía en el mundo. En ese momento el que más sabía en el mundo. Y entonces la práctica, digamos, diaria y la exigencia diaria que vos tenías en el trabajo, complementaba y a veces se anticipaba lo que vos ibas a estudiar. Entonces eso, digamos, entre el trabajo, el estudio y las horas que vos tenés que dedicarle personalmente al estudio, te ayudaba muchísimo en el momento de dar esos famosos exámenes orales, ¿no? Yo me acuerdo de la época en que mi hermano, por ejemplo, estudiaba en la UBA, Ciencias Económicas, era la famosa bolsa de trabajo, y ahí donde la mayoría buscaba trabajo y aprovechaba a su vez que estudiaba, desarrollar un poco y practicar lo que estaba estudiando. Hoy, por ejemplo, las universidades tienen departamentos de pasantías. Claro. Entonces las pasantías son los que... Ese complemento de lo que uno estudia. Ese complemento, claro. Por ejemplo, la UCEMA tiene un departamento de pasantía fenomenal. Y voy a aclarar, yo no me recibí en la UCEMA. Ni estaba en la UCEMA en ese momento, pero bueno, tiene un departamento fenomenal. Los chicos son muy aplicados. Creo que es muy importante, ¿no? Que uno pueda ir desarrollando los conocimientos a medida que está estudiando. Y hubo uno de los chicos que nosotros tuvimos de pasante, que por supuesto es muy inteligente, muy aplicado, seguía mucho lo que decían los profesores, y por supuesto después dio llamen para, digamos, hacer un intercambio con Canadá. Y el entrenamiento que le dimos nosotros, que es tipo trajano, no vuelvas sin el triunfo, un poco... Lo cual no es poco. Claro. Si perdiste, no vuelvas. Claro, claro. Si no vuelvas, le hizo que ganase la beca para ir a Canadá. Ah, mirá. Y entró primero entre los aspirantes, con lo cual, digamos, fue un orgullo para la universidad y un orgullo para nosotros, que lo habíamos entrenado en la práctica, porque ¿qué hicimos? El primer día le dimos, papá, le andá a presentar esto, nene, y no vuelvas y no lo presentás. A ver, hagamos un jueguito. Hoy usted tiene un hijo. Sí. De 17 años termina secundario. Sí. ¿Qué le aconsejaría estudiar? Bueno, primero habría que ver para qué tiene condiciones. Sí, claro. Pero si... Generalmente vos tenés condiciones para más de una cosa. Y si tuvieras más condiciones para más de una cosa, sería bueno que estudiaran alguna de las carreras de ingeniería. Es donde más demandan estudiantes. Claro, porque primero tiene una formación matemática tan buena, de ingeniería, que te permite rotarte a otra carrera. Hay ingenieros que llegaron al presidente de la nación, acá tenemos uno. No, no, y bueno, nosotros a veces tenemos de compañero en la mesa, el ingeniero Toró, que es un ingeniero fenomenal en sistemas. Entonces, eso te demuestra cuán importante es. Por ejemplo, el doctor de apenas, ¿por qué se destaca? Porque domina las matemáticas ampliamente. Entonces, ahora si mañana se le ocurriese estudiar, no sé, ingeniería espacial, lo haría fácilmente, porque está muy entrenado en esa parte. Hay que pensar que también nació con esas condiciones. Bueno, por ejemplo, la provincia de Santa Fe está muy desarrollada a nivel internacional en lo que tiene que ver el software. Sí. Se exporta software, es una, hoy por hoy en día, que es una de las fuentes de recursos más importantes de Santa Fe. Es muy importante el tema del software en Santa Fe. Vamos a decir que en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio del Parque Patricio, se están exentas de impuestos. Las empresas de software que se instalan en el Parque Patricio. Sí, claro. Por eso es importante a veces escuchar a los funcionarios, no importa el partido de cada uno de los municipios, porque son los que te van marcando que... Y no por casualidad, la sede del municipio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está en Parque Patricio. Claro, y llevaron el banco. Y es de desarrollar toda la zona. Exacto. Vos sabés que esa calle, Los Patos, donde está ahora el Banco Ciudad, digamos, era una zona que vos, nadie daba nada, creo que te pagaban por ir. Bueno, hasta que ellos fueron la mayoría de las empresas de transporte de carga que estaban en la Ciudad de Buenos Aires, estaban en esa zona. Claro, por eso es tan importante a veces. Cerca de la cancha de Huracán. Sí, ahí en la calle Luna. Exactamente. Entre otras. Entre otras. Los Patos. Los Patos. Bueno, ahí tenés un caso, que el gobierno hace una cosa bien, que es trasladar su sede a otro punto. Y descentralizar, sacarla de acá del viejo Mercado del Plata y llevarla a un barrio. A un barrio. Con lo cual desarrolló, a través de la cantidad de empleados que incluso trabajan en el edificio, toda una zona comercial. Sí, porque si vos te trasladan a vivir, a trabajar a Parque Patricio, lo más conveniente es que te mudes a Parque Patricio para vivir. Sin duda, sí, sí. Porque la cercanía es lo que te hace cómodo. Ordenó mucho el barrio. Ordenó. Le dio vida al barrio, ya no son esos galpones. Si bien todos esos galpones van a tender a desaparecer, porque les abrieron la terminal de carga allá en la avenida Roca, que nadie quiere ir. ¿Sabe usted eso? Sí. Que al lado está la terminal de micros, cero kilómetros, que tampoco nadie quiere ir. No. Que es una belleza de moderna, está muy bien equipada, pero nadie se anima a ir a la noche a tomar un micro. No, de día tampoco. A la avenida, como se llamaba, ante Roca. Sí. Y, bueno, está tratando de solucionar eso también. Claro. Y, de paso, mira, ahí en Roca, bueno, ahí si uno sigue derechito está un poquito el autódromo. Claro, está el autódromo y está la sede donde se saca el registro. Ajá. Ese es un tema, en definitiva, habría que ver cómo hago para poblar esa zona y lograr... Bueno, una de las, históricamente, ¿no? Hablando un poquito del tiempo pasado, lo que le dio mucho a Movimiento fue la instalación de Lugano 1 y 2, ¿se acuerdan? Sí. Los edificios, los monoblocks. Sí, sí. Bueno, casi formaron como una especie de una ciudad y eso le dio un movimiento brutal. Bueno, habría que ampliar un poco eso, ¿no? Para ver si logran dar vuelta la situación. Es mal, tuvieron que poner el premetro porque había tanta gente que faltaba después capacidad de transporte. Exacto. A semecante cantidad de habitantes. Bueno, creo, ¿no? Esto es una idea para los gobernantes. Yo creo que una de las cosas que tienen... Ahora se llaman desarrolladores. Desarrolladores, bueno, está bien. Dígale que compren media luna. Sí, claro. A lo mejor sería hacer un tren de circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires y llevar en las puntas los edificios públicos. Por ejemplo, tribunales. Por supuesto. Y alejar y romper el mito. A veces si uno cambia el nombre, rompe el mito. Es que ellos buscan desacar y desentralizar la actividad acá en el centro. Eso. Bueno. Para evitar que la gente venga en auto. Pero no saquen los edificios. Si usted hace una ciudad judicial en algún otro lugar de los tantos lugares que hay, vacíos, terrenos amplios, vacíos, agarre sin ir más lejos una propuesta, el regimiento uno de Palermo. Militarmente no sirve para nada. Que se queden con un cuarto del lote. Que para que se vistan a Patricio, que venga por la historia, el resto ponga algo útil. Bueno, ahí sería muy bueno llevar una parte. Por él es Palermo. Hay tantos lugares. Palermo es un buen lugar porque tiene los trenes cerca. Claro. Entonces donde pasa el tren es fácil llegar. Mire, sin ir más lejos, ahí atrás de la Villa 31, y en una curva muy famosa donde está el puerto, había un edificio enorme que era del Correo. Está abandonado. Ah, sí. Que abajo estaba Dietrich. Exacto. Disculpe la publicidad. Pero el ministro se lo va a agradecer. Claro. Pero ¿se acuerdan que había una concesionaria y ahí hay un edificio monstruoso? Sí. ¿Por qué no lo usan? Bueno, tienen que usar... Sin ir más lejos, en lo que era el hospital ferroviario. Estaba así. En frente a la terminal de los cruceros que han hecho nueva ahí en el puerto, atrás de retiro, está vacío. Uf. Está sin usar. Uf. Es más fácil, no sé, digo yo, capaz refaccionar todo eso, saquen todo lo que está acá repartido en 200 edificios, centralicen, y creo que va a ser mejor aún para los profesionales. En vez de tener que ir a recorrer 800 jugados, va a un edificio y tiene todo. Y sí, eso sería buenísimo. Y de paso saca, y estaría cerca de Comodoro Pino, entre otras cosas. Bueno, porque Comodoro Pino habría que llevarlo a otro lado. Claro, por eso digo, trasladar, descentralizar, así como hicieron con las comunas, que sacaron bastante, me parece que también sería correcto hacer ahora que tiene tanto terreno y tantas ideas, porque seguimos haciendo ideas para que todo el mundo venga al centro. Sí, yo por ejemplo dejaría como vos, el regimiento de Patricio, que vos decís la parte histórica, dejaría el edificio de tribunales, acá donde está la plaza de la Valle, solamente la corte como símbolo. La corte y ponerle dos o tres cosas de urgencia. Sí. Por la ubicación, pero el resto me lo llevo fuera. Exacto. Si está lleno de lugar, incluso fíjese otra de las cosas que aparentemente fue exitosa, es el tema de la preparación de la Villa Olímpica, vio que este año... Sí, que salieron en venta los departamentos. Exactamente, van a salir en venta y se pelea la gente por comprarlos. Exacto. Porque los préstamos son muy... Muy accesibles. Están fuera de los UBA. Correcto. Están fuera. O sea que si quieren hacer cosas, las pueden hacer. Y lugar hay... Sin ir más lejos, creo que esos están en el parque indioamericano. No le digo porque los jueces se van a molestar y los abogados también. Y a usted no lo veo, no me lo imagino, yo ando a Lugano todas las mañanas, a las de las mañanas. No, no se afirma. Pero acá cerca hay muchos terrenos. Si usted recorre, hay instituciones que ya no tienen sentido que estén. No. Y entonces, ¿por qué no las usamos para otra cosa? Y bueno, eso sería importante. Ya que estamos... Mire, sin ir más lejos, el otro día pasé por atrás de la Casa de Gobierno. ¿Se acuerdan el lío que hubo con el monumento? A poco el monumento, sacaron la plaza. Y a otra cosa. Exacto. Bueno, y ahora van a poner el helipuerto en la parte de atrás de la Casa de Gobierno. O sea, alguien está usando la cabeza. Y sí. Bueno, antes fue una payasada que ponemos esto, ponemos a Juan Azurduy, la sacamos donde llevamos a Colón. ¿Y qué hace? Y Colón quedó frente al aeroparque. No sé si frente al aeroparque o se lo iban a llevar a Mar del Plata. No, me parece que es frente al aeroparque porque el otro día... Sí, creo que la obra la está... Y Juan Azurduy, ¿dónde está? Ah, no, no sé, esa la perdí. Pero la obra de la reinstalación del monumento a Colón la está haciendo la Universidad de La Plata. Me acordé por el tema de quien entrevistamos, del secretario de Florencio Valera que estudia en la Universidad de La Plata. Bueno, eso lo está haciendo, la obra esa la está haciendo en la Universidad de La Plata. Ah, mirá vos. Es un tema más que importante. De reubicación, por eso. Más que importante. Pero bueno, hay gente que está pensando y haciendo... No todos hacen bacana, ¿no? No. Hay alguien que está razonando y... Y dándole. Y dándole. Así que, bueno, hablando de dándole, ¿por qué no le va dando cierre al programa? ¿Usted quiere decirlo? Antes le voy a recomendar una cosa. Puede irse a ver una obra. Yo lo quiero que me aman. Habla de la vida de Marilyn Monroe. Si usted lo dice. De Marilyn Monroe. Por otro lado, tenemos que hacer los pedidos que hacemos habitualmente, ¿no? Para los comedores de Cáritas, que eso es importante. Para Tiago La Prensa, que pueden entrar a la página y pedir las entradas. Y por supuesto, tenemos que agradecer a todos los que estuvieron hoy con nosotros. El doctor Da Pena, que hizo un análisis perfecto de los mercados. Y al entrevistado que tuvimos de Florencio Varela, que usted tiene ahí el nombre, y me lo repite, por favor. Martín Pollera. Bueno, Martín Pollera. Javier estuvo en los controles. Sí, señor. Bueno. Atento como siempre. Atento más que... Nos hizo medio programa él a nosotros. Agradecemos a los colegas del otro programa. Aunque sea por haber pasado. Claro, porque se olvidó el... Muy transitorio. Tenemos un duelo personal con respecto a la cotización del dólar. Por supuesto, estuvo el doctor Da Pena, Jorge Console, y Eduardo Corrado. Hoy hicimos acá en la mesa el programa, junto con los invitados, y con todo lo que nos llegó de la producción, y nos comimos los sanguíes a último momento. Catherine llegó y está muy bueno. Que fue un obsequio de Anamora, ¿eh? Me mandó un chivo. Fue un obsequio de Anamora. Ahí en la Valle de Mitre 18. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. ES esta penthouses. Gotos. Hang Door. Que'un colombos.